Hola que tal, muy buenas los que quieran, pues es que tardes, noches, madrugadas, los saludos desde su celular, su cámara, su computadora, su laptop, donde quiere que nos estén viendo, muchísimas gracias por suscribirse en nuestro canal de YouTube, es un placer para nosotros hacer todo este esfuerzo por llevarles la buena vibra a sus casas, como vieron empezamos con un cartelito, porque queremos hacer tendencia diciendo yo vibro bonito con el Rivas Team. Y somos más los buenos y nosotros somos el Rivas Team en armonía. Hola, muy buenas tardes, noches, mañanitas, qué gusto, qué gusto que sean tan aplicados, les dijimos 150 para hacerlo en vivo y el viernes, este viernes toca, toca sobre, vamos a hacerles un YouTube en vivo, ¿cómo se dice? Pues sí, vamos a transmitir en vivo desde YouTube y pues para darles gusto a todos, ahora sí, sin ediciones, sin nada de que, ay que Marcela no puede decir malas palabras, va a ser el Rivas Team en armonía 3X. ¡Ay, no! Oye, como esta película de que salen de si grabamos nuestro video porno, nosotros estamos grabando nuestro video de Rivas Team y con muy buena respuesta, gracias, no nada más le tienes que dar like, no seas floquito, aquí donde dice suscribirse, le tienes que abrir una cuenta en YouTube y suscribirte para que seamos más. La tendencia es como lo vieron en el cartel y como ya se están viendo en todas las redes sociales, con tu cartulina nada más poner, yo vibro bonito con el Rivas Team porque somos más los buenos, estamos en una época en donde todos andan por la vida peleándose, renegando de que está lloviendo, de que está haciendo calor, de que se ha frío, de que esté seca, o sea, deja de renegar, vibra bonito y las puertas del universo y papá Dios van a conspirar para que todo te vaya muy bien. Y por cierto, hoy vamos a hablar de eso, ¿cómo te puede ir mejor con el fenchuy? Y les traje, o sea, les traje, yo les traje. Y cobran en dólares. Y cobran en euros. No te importa. A los mejores fenchulleros del país. ¡Verdad! Ada y Luis Rivas que nos van a decir cómo podemos armonizar nuestro negocio o nuestra casa en cinco pasos rápidos y sencillos para que te vayas súper bien y te caiga y te aplasta la marmaja, el dinero, la abundancia y la prosperidad. El barro, el billeto, el barullo. Sí, nada más hay que aclarar que el fenchuy no es para hacerte rico. Ese sería el punto más importante. Lo primero que se tiene que fenchuir antes que tu casa, que tu oficina, que el negocio, es esto. ¿Te tienes que hacer fenchuy en el cerebro? Así es, es una lobotomía energética porque el pensar que empezar a vibrar en esta frecuencia del movimiento de las energías y de hacer fenchuy en tu casa, no quiere decir que te vayas a ser millonario. Es solamente una forma o un estilo de vida para hacer que las cosas que tengas a tu alrededor fluyan de una manera más eficiente y más eficaz. Así es, es armonizar cada espacio, es tu hogar o tu negocio y es atraer, es como lo que decíamos en un blog anterior, es ese poder de atracción y si tú vives en armonía, en paz, en equilibrio, con todos los elementos, con todo lo que te rodea y desde tu interior, entonces por añadidura todo aquello que tú deseas tanto te va a llegar. No es que hacer el feng shu y de la noche a la mañana te vaya a llegar todo por añadidura, ¿no? No. No. No, solo, no solo. No sé que tengo que trabajar. Ah, pues me mato. Y hay que trabajar desde el fondo, desde uno mismo porque puedes llegar a tu casa y la puedes tener lo más lindo que sea, pero tú, o sea, por dentro estarte teniendo varias confusiones y tú te puedes poner tus propios bloqueos mentales que pueden hacer que no llegues a lograr cosas. Un vivo ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando no tienes novia? A mí me llegó a pasar que no tenías novia, nadie te pela, ni las boscas se te paran, literal. Hasta me decían el aguacate en la familia porque no quieres salir, no quieres hacer nada y por ende, pues, ni quien te pele. Pero nada, mamás, llega la novia, como abejas te llegan ahí propuestas y que si quieres salir y que ya le gustaste a una, que ya le gustaste a otra y es porque estás vibrando en una frecuencia diferente, más positiva. Desde la frecuencia del amor y entonces es ley de atracción. Si tú traes una sonrisa y traes Feng Shui en el cerebro y en el alma, todo se te va a armonizar. Igual, reza el dicho, dinero llama dinero. Así es. Y la salud y todos los aspectos de tu vida que son tan importantes para uno. Pero ¿cuáles serían los cinco puntos más importantes para traer eso a tu vida según el Feng Shui? Ay, no, qué difícil. Bueno, es que hay muchísimas cosas, pero por ejemplo, yo soy muy en pro de las plantas y los árboles, entonces siempre, aunque vivas en un departamento o en un lugar que digas es que no le da la luz, o sea, hay plantas muy guerreras que no necesitan, no necesariamente necesitan la luz del sol, simplemente un rayito de luz o luz artificial, pero siempre tener una planta, algo natural, algo que te acerque a la tierra y así te conectes con ella. Algo que es muy común, Nadie, me estaba riendo sola porque no me dejaba hablar, es que la gente, la gente siempre nos dice, ay, es que se me secan las plantas, por eso yo no tengo plantas, se me secan diez mil veces todas las plantas, ¿por qué se secan? Bueno, pues puede haber muchos factores, pero los principales hay que ver cómo se secan tus plantas, si nada más están secas de la parte de arriba, entonces energéticamente nos está hablando de que hay algo, algún trabajo hecho para que esa energía consuma la energía positiva de las plantas. Sí, porque las plantas son seres vivos que tienden a absorber las energías, ya sean positivas o negativas, y cuando, obviamente cuando son negativas es cuando se empiezan a secar, se empiezan a pudrir, se empiezan a ver mal, con mal aspecto, y esto nos habla de que las plantas te están avisando que algo no anda bien por ahí. Yo creo que el primer punto sería la lobotomía energética mental, cambiar la mentalidad de que creer que meterte a la espiritualidad es hacerte millonario, no. Meterte a la espiritualidad y meterte a lo energético es vibrar una frecuencia positiva para que todo lo que tú generes o todo lo que tú hagas también genere positivo y por ende ya te llegue la abundancia y la prosperidad, que no nada más se trata de dinero. También se puede hacer con una clase de meditación, en tus oraciones, con tus propios credos o deidades, y desde tu hogar no necesariamente tienes que ir a un recinto, y desde adentro poder hacerlo, meditar como el yoga, como todo este tipo de alternativas, podría decir. Inclusive hasta la homeopatía pudiera llegarles a... La actitud, la actitud depende de muchas cosas, si tú quieres que las puertas del universo se te abran, tienes que tener una actitud bien y de buenas, aunque por dentro es que te carga la fregada, ¡eh, eh, eh! Creyeron que iba a decir esa palabra, pues, no, aunque por dentro es que te cargue la fregada, una sonrisa en la boca te abre las puertas del universo. Sí, esa es la actitud. Yo pondría entonces como número uno, Luis, sería tener esa actitud ante la vida, y el hacer meditación, el conectarte contigo mismo por dentro y así empezar desde adentro para que todo lo demás... Inclusive hasta volver a tus raíces. El número dos sería lo que ya mencionó, Ada, poner las plantas, seres vivos dentro de tu hogar, dentro de tu entorno, para que esas plantas te avisen de las energías negativas. Hay ciertos tipos de plantas, nos iríamos a mucho más de muchas horas y les explicaron, pero lo ideal es que las plantas que estén dentro de tu vida no tengan espinas. Aunque te gusten mucho los rosales y las rosas sean muy bonitas, pues los cactus, esas que están muy de moda, que hemos quitado muchísimo de las patas de gallín o la corona de cristo. La corona de cristo, ¡no pongan corona de cristo, por Dios! Aparte es una planta muy fea, es muy horrenda. Entonces, todos esos independientemente, pues ya una vez a cero, asesorándolos, este, muy... En específico, podremos decirles que tipo de vegetación... Que tipo de plantas se le puede poner, pero así a grosso modo, no tengan plantas con espinas. Y otra cosa muy importante que yo añadiría como punto número 3... ¡Tum, tum, tum, tss! ¡Eso es otro programa! ¡Ah, sí! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Luego nos van a querer quitar de... Este... Que también va ligado con la actitud, y eso, pues se los tengo que decir a ustedes, la colección de zapatos, de ropa... ¡Ah, ya! Eso también iba a decir... De plásticos, de toppers... Sí, yo creo que como número 3, Luis, es eliminar todo aquello que no te sirva, que no uses, obviamente, bueno, pues sí, tenemos la ropa ahí de invierno, que la guardamos, sí, pero tienes el vestido de la graduación... ¡Pero voy a bajar de peso! ¡Pero voy a bajar de peso! ¡Pero voy a bajar de peso! Y se lo voy a guardar a mi hija, y llega el momento en que llega la hija... ¡Ay mamá, está super pasado de moda! ¡No inventes! Todo eso que no hayas usado, a excepción de esos productos que... Pues por ejemplo, el arbolito de navidad, o... O lo que ponen los adornos del nacimiento, y todo eso... Lo de temporadas... Lo de temporadas... Eso, pues, hay ciertas áreas en específico que sí las puedes guardar y las puedes conservar... Oigan, aquí voy a balconear a la dulceada, porque la dulceada colecciona bolsas, entonces un día llegó la dulce Laura Rivas y le dijo, ¿y a cuál de todas tus 300 bolsas va a llegar el dinero? Si tienes tantas bolsas, el universo y papá Dios no van a saber a cuál de todas te va a mandar el dinero y se van ahí porque se van a aburrir de ver tantas bolsas. Y luego también voy a balconear a la familia Rivas, porque de repente las abuelitas y las tías coleccionan el botecito del yogur, la bolsa del súper... ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! En el Feng Shui la energía es como una vasija, entre menos tengas más te llega. Entonces, si estás esperando ropa, pues obviamente ya no te va a llegar porque no tiene a dónde llegar, porque ya no hay espacio a dónde llegar. Si quieres zapatos nuevos no te van a llegar. Entonces, entre menos tengas más te llega. Y así sucesivamente, porque es un ciclo y vas limpiando y vas sacando, no me sirve, lo dono, lo regalo, lo vendo, pero entre menos tengas es mucho mejor. Inclusive es más recomendable energéticamente regalar las cosas que venderlas, porque realmente no las estás usando, pues mejor regálalas. Te hace mejor un dharma que unos cuantos billetes en la cartera. ¡Punto número 4! El punto número 4 yo pienso que es algún tipo de... Ay, no sé si sea error o cómo se le llame, del mexicano. Bueno, si a ti te gusta el color amarillo, pintar toda la casa en amarillo. ¡Salmón, salmón no! Ese tipo de... Hay tonalidades especiales para cada uno de los signos y ahí sería cuestión de contratar a un experto. A la Rivas, Luis Rivas. Que te pueda recomendar. 36230003 y 36232116. Los mejores expertos en Feng Shui a la mexicana. En alguna ocasión, ya saben que tengo un blog que comparto con Laura Rivas. Sí, ¿de dónde está, por cierto? Es www.blog.laurarivas.com.mx Y ahí tengo un tema que habla sobre la psicología del color. Me quedé en el www.laurarivas.com.mx Es mi blog, ahí ingresan directamente. Y hablo de lo que es la psicología del color. Efectivamente, nunca, nunca hay que pintar una habitación de un solo color. Los psicólogos y todo, te lo pueden mencionar. ¿Por qué? Porque esto puede ser algo... Causarte un problema de salud, de depresión. Ha sido sencillo. Las escuelas de los niños pequeños están pintadas en colores grises, azules, colores tenues. Que ayudan a bajar el temperamento y la energía de los niños. Para que estén un poco más atentos y no estén tan rebeldes. En un jardín de niños, a lo contrario, se utilizan más colores. Pero esto es para llamar la atención del niño. Captarlos. Pues obviamente, los pequeñitos no quieren ir a la escuela. Bueno, Luisa todavía en la prepa lloraba. Hasta la fecha lloró. No quiere ir a grabar. Y decía que no quiere ir a la escuela, entonces le tenemos que pintar todo el cuarto de colores. Para que quiera ir a trabajar. Parecía como cuando la televisión se iba así como de colores. Pero tiene mucha razón, hay colores, después vamos a hacer un programa especial de colorimetría. Para que sepan más o menos por signo como pintar su cuarto, como armonizar su vida. Pero errorzazo poner toda la casa de amarilla. De salmón. De salmón. El salmón, de verdad, quítenlo de su vida. El salmón es la tumba del amor, del dinero, de la felicidad. Los colores pastelitos. Aunque te lo regale el ayuntamiento, ¿no? No lo pongas. Mejor invierta el billete. No blanco, no rosa, no azul con blanco. Pero tampoco se emocionen y no lo dejen todo de blanco. Porque eso también es un error porque es ausencia de la energía. Y sí, estaría interesante nada más un tema de colorimetría para más o menos darles una guía. Porque sí también es importante personalmente darles el tema de colorimetría. La comprometemos aquí al aire en vivo para que venga a dar una cátedra de colorimetría. No, 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 y ahora que ya estoy más preparado en eso de la psicología del calor, del color no, bueno. ¿Del calor? También va a venir a hablar de tantra. También del calor. De sexo tántrico. ¿Y cómo qué pondrían de punto número 5 porque se nos acaba el tiempo? Bueno, como punto número 5 yo pienso que una de las principales cuestiones es organizar tu casa de manera que no esté tan amontonada. Porque muchas veces quieres tener todo y a la vez no tienes espacio. Y para muestra un botón, vayan a un negocio de esos del centro donde tienen todo así amontonado que no se te antoja entrar y por ende no compras. Lo mismo pasa energéticamente en las casas. A la energía o el universo no se le antoja entrar y pues esa entrada puede ser abundancia, puede ser renombre, puede ser viajes, puede ser todo. Pero como tienes todo tan amontonado. Y mira que acaba de tener una asesoría de una persona que tenía dentro de su casa sumido un negocio en una tiendita de barrotes. Pero tenía todo, todo revuelto. O sea, lo que eran las mermas de la tienda lo tenía dentro del comedor, de la sala. Era un revoltijero y su vida era un revoltijo. O sea, tenía problemas con la pareja, de dinero, con los vecinos. Entonces todo eso, o sea, entre más desordenada esté tu casa, más desordenada va a estar tu vida y más desordenada van a estar toda la gente que está a tu alrededor. Independientemente de que la casa sea rentada, porque ese es otro de los errores que cometen. Es que no es mía. Pues no es mía, no le meto ni un billete para pintarla ni nada. Pero ese es un errosazo porque lo único que estás haciendo es ponerte trabas en la casa. La casa es tuya legalmente porque la estás pagando por ella. Y energéticamente la tienes que... Oigan, así también, ahorita escuchándolos, no hagan esas cosas señores. Cuando renten una casa, ya les hicieron el favor de vivir en ella esa casa, los cuidó y los protegió durante seis meses, un año. No se lleven los cables, no arranquen las lámparas, no le echen... O sea, ¿por qué hacen esas...? Acuérdense que todo es un karma. Y todo lo malo que tú hagas se te regresa. Y digo, ay, mugre vieja, me siguió su casa. Y... No, no es mugre vieja. No, no, no. Lo vibres así. Pero es general y es darle, agradecerle a esa casa todo lo que te ha dado. Entonces, hay que quererla, hay que cuidarla, hay que pintarla, hay que cortarle el pasto, recogerla. Que no tengo dinero para la pintura, no se preocupe señora, recoja, nada más con eso. ¡Ja, ja, ja! Barre trapé. No sea podonga, pongas a hacer que hacer. Eso es parte del Feng Shui, es el orden, el equilibrio y la armonía. Bueno. Pues bueno, ya se acaba este nuevo bloque del Rivas Team en armonía. Espero que todos estos consejos les sirvan. Y si tú rentas casa, ve tu casa como si fuera un santuario. Porque ahí es a donde entra tu abundancia, tu prosperidad, tu alegría. O, si tú lo quieres ver de otra manera, puede que ahí entre tu tristeza, tu enfermedad y tu mala vibra. ¿Y en dónde nos podemos localizar por si alguien quiere una asesoría de Feng Shui, Luis? Pues bueno, mi Twitter es... ArrobaLuisRivasTeam ArrobaLaDulcerada Rivas Team en armonía en Facebook. Y recuerden que tenemos que hacer tendencia. Sí. Hagan sus cartulinas. Yo vibro bonito, gracias al Rivas Team o con el Rivas Team. Porque somos más los buenos. ¿Quieren más de esto? Se supone que ahí dice, pues. Sí, sí, sí. Ahí dice, queremos que hacer tendencia. Ayúdennos, por favor, con sus pancartas. Los amamos. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Ey! ¡Ey!